Hola, soy Matías Bosch Carcuro y presento al Centro Miembro Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad APEC. La Universidad APEC es una institución de educación superior privada de Santo Domingo, República Dominicana, creada hace 57 años. Parte de esta universidad que durante toda su historia estuvo orientada fuertemente al ámbito de las ciencias económicas y empresariales, pues se ha ido fortaleciendo primero los estudios generales y ya actualmente se cuenta con una facultad de humanidades dentro de las cuales están la Escuela de Derecho, la Escuela de Artes y Comunicación, el Departamento de Español y también estamos el Departamento de Ciencias Sociales. Es una universidad que ha inaugurado además programas de posgrado, por ejemplo, como un doctorado en comunicación, que es el primero en su tipo en República Dominicana. Estamos muy contentos, muy contentas de ser parte de CLACSO desde el año 2021 y estamos participando en grupos de trabajo, estamos participando en convocatorias de investigación, en ofertas formativas y nos unimos a los centros de República Dominicana a fortalecer la participación de las universidades dominicanas y a fortalecer la participación de las Antillas y el Caribe dentro de la riqueza y la diversidad que significa CLACSO en las ciencias sociales y en las humanidades en el mundo.